¿Sabías que países como Yugoslavia, Italia y Grecia cuentan con una incidencia menor de enfermedades que el resto de los países del mundo? Esto se debe a que llevan una dieta mediterránea, la cual demuestra ser efectiva contra enfermedades de carácter cardiovascular. Hace años, la diabetes de tipo 2 era común en adultos mayores de 50 años. En la actualidad es cada vez más frecuente el diagnóstico de esta patología de esta enfermedad en niños y adolescentes. Esto se debe a la obesidad, que afecta a millones de personas cada vez en edades más tempranas. La obesidad y la diabetes son enfermedades que están asociadas. En el origen de la obesidad hay un factor ambiental. Influyen los cambios en los estilos de vida. Cada vez hay niños más sedentarios por la urbanización. Esos niños que pasan más tiempo sentados frente a la televisión o que pasan más tiempo frente a un dispositivo jugando Minecraft. A esto se le suma la alimentación poco equilibrada. También hay un factor genético. El estado de obesidad de la madre, el desarrollo de diabetes gestacional o su dieta durante el embarazo predisponen al niño a desarrollar en el futuro obesidad o diabetes. Lo cierto es que la obesidad suele ir en familias. Sueles ver a padres obesos que tienen hijos obesos. Es difícil saber si es por el ambiente en la casa, es decir, el tipo de alimentación, o porque la madre está obesa en el embarazo. ¿Puede la dieta mediterránea ayudar a prevenir otro tipo de enfermedades? Aparte de prevenir la diabetes, la obesidad y la enfermedad cardiovascular, esta dieta también es eficaz en la prevención del cáncer de mama en las mujeres, el cáncer colorectal o enfermedades como el deterioro cognitivo o la depresión. ¿Cuál sería el menú ideal para un día de la dieta mediterránea? Los platos tradicionales de la dieta mediterránea se basan en una composición en la que al menos el 50% son vegetales, el 25% de alimentos ricos en hidratos de carbono, como podrían ser pasta, arroz, pan y el otro 25% en alimento proteico, como podría ser pescado, huevo, pollo o legumbres. Esto sería una composición ideal. No es tanto que comer, sino que no comer. Tenemos que intentar eliminar de nuestras despensas todos los alimentos procesados, los refrescos, las galletas o los cereales del desayuno. Las propiedades saludables que se le atribuyen a esta dieta se basan en la constatación de que, aunque en los países mediterráneos se consume más grasa que en los Estados Unidos, la incidencia de enfermedades cardiovasculares es mucho menor. Las causas de tales propiedades parecen estar en el mayor consumo de productos ricos en ácidos grasos monoinsaturados presentes en el aceite de oliva, que reduce el nivel de colesterol en la sangre. También se atribuye al consumo de pescado, en especial pescado azul, rico en ácidos grasos omega 3, y finalmente al consumo moderado del vino tinto por sus antocianos y resveratrol. El vino también está asociado a otro efecto cardioprotector denominado la paradoja francesa. Los polifenoles estilbenos que se encuentran en la piel de la uva y se concentran en el vino tinto y los lignanos presentes a las aceitunas, el aceite de oliva virgen, las semillas de lino, las semillas de sésamo y los cereales integrales están asociados con efectos protectores frente a la mortalidad. Parece ser que la dieta mediterránea está asociada con un menor riesgo de deterioro cognitivo leve, tanto durante el envejecimiento como durante la etapa de transición entre la demencia o deterioro cognitivo leve a la enfermedad de Alzheimer. Llevar un régimen de dieta mediterránea se asocia a menor índice de obesidad abdominal que predice el riesgo de diabetes, hipertensión, infarto o de accidente cerebrovascular. La adherencia a la dieta mediterránea reduce en un 30% el riesgo de padecer diabetes tipo 2, sin necesidad de reducir la ingesta calórica, el peso o realizar ejercicio físico. También mejora el desarrollo embrionario y fetal y disminuye los problemas disovulatorios y de infertilidad. Es muy importante que combinemos la dieta mediterránea con una actividad física diaria, una buena hidratación de 1.5 a 2 litros diarios y con moderación vino y cerveza. Aparte, para llevar una dieta sana no solo basta con alimentarnos de forma saludable, hay que utilizar los métodos de cocinado adecuados. Se deben evitar los fritos y rebozados. Todo debe consumirse principalmente a la plancha, al horno, asado, al microondas, hervido, etc. Aunque el aceite de oliva es el alimento estrella en la dieta mediterránea, debe moderarse su consumo debido a que en grandes cantidades puede provocar obesidad. Pero hay que destacar que en cantidades recomendadas nos previene de enfermedades cardiovasculares. Activa la digestión, es ligeramente laxante y ayuda a expulsar lombrices. Por último, evita la formación de cálculos biliares y, según estudios recientes, se ha demostrado que 4 cucharadas de aceite de oliva al día previene contra el Alzheimer. Tres tips de la pirámide nutricional. Número 1. Consume una o dos raciones por comida de pan, pasta, arroz, couscous u otros, que sean preferentemente integrales, ya que algunos nutrientes, magnesio, fósforo, etc. y la fibra, se pueden perder en el procesado. Número 2. Las verduras deben estar presentes tanto en la comida como en la cena en dos raciones para cada toma. Por lo menos una de ellas debe ser cruda. La variedad de colores y texturas en los vegetales aportan diversidad de antioxidantes y de sustancias protectoras. Tres, asegúrate de tomar bastante agua, 1.5 y 2 litros. Una correcta hidratación es esencial para mantener un buen equilibrio de agua corporal. Además de beber agua directamente, el aporte de líquido se puede completar con infusiones de hierbas con azúcar moderada y caldos bajos en grasa y sal. El aceite más utilizado en la cocina mediterránea es el aceite de oliva. Es un alimento rico en vitamina E, beta-carotenos y ácidos grasos monoinsaturados que le confieren propiedades cardioprotectoras. Este alimento representa un tesoro dentro de la dieta mediterránea y ha perdurado a través de siglos entre las costumbres gastronómicas regionales, otorgando a los platos un sabor y aroma únicos. Alimentos de origen vegetal en abundancia. Esto lo debes de consumir. Las verduras, hortalizas y frutas son la principal fuente de vitaminas, minerales y fibra de esta dieta y nos aportan al mismo tiempo una gran cantidad de agua. Es fundamental consumir 5 raciones de fruta, verdura, legumbres y frutos secos a diario. Gracias a su contenido elevado en antioxidantes y fibra, pueden contribuir a prevenir enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Se debe consumir pan y alimentos procedentes de cereales. El consumo diario de pasta, arroz y cereales, especialmente de productos integrales, es indispensable por su composición rica en carbohidratos, pues nos aportan una parte importante de energía para nuestras actividades diarias. Alimentos frescos y de temporada. Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados. Es importante aprovechar los productos de temporada ya que, sobre todo en el caso de las frutas y verduras, nos permite consumirlas en su mejor momento, tanto a nivel de aportación de nutrientes como por su aroma y sabor. Se deben consumir diariamente productos lácteos. Los productos lácteos son excelentes fuentes de proteínas de alto valor biológico, minerales, calcio, fósforo y vitaminas. El consumo de leches fermentadas como el yogur y los quesos se asocia a una serie de beneficios para la salud, porque estos productos contienen microorganismos vivos capaces de mejorar el equilibrio de la microflora intestinal. El consumo excesivo de grasas animales no es bueno para la salud, por lo tanto, se recomienda el consumo en cantidades pequeñas, preferentemente carnes magras, y formando parte de platos a base de verduras y cereales. Las carnes procesadas se deben consumir en cantidades pequeñas y como ingredientes de bocadillos y platos. Se recomienda el consumo de pescado azul como mínimo una o dos veces a la semana, ya que sus grasas, aunque son de origen animal, tienen propiedades muy parecidas a las grasas de origen vegetal, a las que se les atribuyen propiedades protectoras frente a enfermedades cardiovasculares. Los huevos contienen proteínas de muy buena calidad, grasas y muchas vitaminas y minerales que los convierten en un alimento muy rico. El consumo de tres o cuatro huevos a la semana es una buena alternativa a la carne y al pescado. Las frutas son alimentos muy nutritivos que aportan color y sabor a nuestra alimentación diaria y también son una buena alternativa a media mañana y como merienda o colación. Los dulces y pasteles hay que procurar consumirlos ocasionalmente. El agua es fundamental en la dieta mediterránea, también el vino lo es, y puede tener efectos beneficiosos para la salud consumiéndolo con moderación durante comidas y en el contexto de una dieta equilibrada. Finalmente es importante mantenerse físicamente activo y realizar ejercicio físico diariamente adaptado a tus capacidades. Recuerda que el ejercicio es tan importante como la comida para conservar una buena salud. Esto es todo por el momento. Si el video te ha gustado no olvides dar like y suscribirte. Todos los días hay uno nuevo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.